Y a prepararse porque el próximo jueves 22 de octubre a las 9 de la mañana se realizará el simulacro nacional que por cuenta de la pandemia no tendrá actividades de evacuación. En esta oportunidad se buscará estimular por medio de ejercicios de mesa, acciones de autoprotección y autocuidado. Las alarmas no sonarán en esta oportunidad, pero la capacidad de reacción ante una amenaza natural sí será evaluada, pero esta vez desde el escritorio. Como ahorita estamos en el tema de la pandemia, vamos a hacer un ejercicio de simulación. Este ejercicio es identificar cómo estamos preparados para los diferentes eventos que se puedan presentar en nuestros municipios, en nuestros colegios, en nuestras empresas, incluso a nivel familiar. Por eso la invitación que se hace a los comités de gestión del riesgo de cada municipio es identificar los riesgos como sismos, avenida torrencial, movimiento en masa, entre otros. La invitación es para que la empresa privada se vincule también a este ejercicio, preparando sus planes de gestión de riesgo, evaluándolos, analizando cuáles situaciones se pueden presentar y cómo actuar. El director del DAPAR invitó a empresas y a organizaciones sociales y familias a revisar sus kits de emergencia, las alarmas comunitarias y los teléfonos con los organismos de atención de emergencias como los bomberos, la defensa civil y la Cruz Roja.